¡Ay, qué miedo! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡No te salen! ¡No te salen! ¿Qué está pasando? ¡No te salen! ¡No te salen! ¿Y a dónde salen los pasos? ¡No te salen! ¡Oye, no te vamos a jugar! ¡Ahora tengo que trabajar! ¡No te salen! ¡No tengo tiempo de esperar! ¡Quiero jugar! ¡Venga Trolli! ¡Vamos a jugar! ¡Ya de hecho hay que trabajar! ¡Siempre igual! ¡Solo quiero jugar! ¡Jugar, jugar! ¡Saltado ya! ¡A buscar adelante! ¡No te salen! 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 ¡No te salen!